A los demás que están creciendo como, qué sé yo, como un Vicente Fernández que Dios se lo tiene en gloria, que se retiró con honores, un hombre que se retiró con honores y murió casi en mente en tarima, señores, los temerarios. Esto, esto da, a mí me da también nostalgia porque tengo muchos años siguiendo los temerarios, desde niño lo escuchaba y me da mucha tristeza que hoy en día, dice que no sé por qué se estén separando, no entiendo qué pasa con estos dúos y con estas agrupaciones, que desde que consiguen dinero de una vez, todo el mundo para su lado, porque yo me imagino que Gustavo y Adolfo es el problema que tienen, porque saludos y bienvenidos sean todos ustedes, mi gente, a este su canal, mi gente, síguense suscribiendo, sigan dándole like a la campanita, sigan compartiendo los videos a sus amigos como lo están haciendo y dejen su comentario, que eso no cuesta nada, mi gente, todo eso totalmente gratis. Así que, sin más preámbulos, sean todos bienvenidos a esto que es Swing TV Show. Saludos, saludos, mi gente linda. Esta noche, mi gente, traigo un temito, un temito calientito, calientito, tú estás recién calientito, señores, con la agrupación Los Temerarios. Esto, esto da, a mí me da también nostalgia porque tengo muchos años siguiendo Los Temerarios, desde niño lo escuchaba y me da mucha tristeza que hoy en día, dice que no sé por qué se estén separando, un ejemplo, cuando ellos son hermanos, ustedes saben que Gustavo, Gustavo y Adolfo Ángel son hermanos y la agrupación también tenían los primos que ahora también ya eso fue otro rollo lo otro día. Entonces, yo pienso que, yo no entiendo qué es lo que está pasando hoy en día, señores, con las agrupaciones, yo no sé qué es lo que está pasando con estas personas que después que llegan y consiguen dinero y todo eso, ya después lo quieren tirar todo por, no sé, a la M, como decimos, porque después de tantos años, un ejemplo, trabajando duro, desde jovencitos juntos y después así, yo, ¿cómo le digo? Yo me sentí orgulloso mirar como una agrupación o un dúo que venga a su retiro juntos y que digan, ya llegamos al final, ya nos retiramos porque ya estamos viejitos y hay que darle chance a los otros, a los demás que están creciendo como, qué sé yo, como un Vicente Fernández que Dios se lo tenga en gloria, que se retiró con honores, un hombre que se retiró con honores y murió casi mente en tarima, señores, y ni se retiró porque él no se retiró en realidad, fue papá Dios que se lo llevó porque siempre se estaba retirando, retirando y ni se retiró como quien dice, ¿por qué? Porque Vicente Fernández fue demasiado grande, entonces mira cómo llegó a la edad que llegó cantando, demostrándole al pueblo que él era Vicente, como tiene que ser, así que yo no entiendo qué es lo que pasa con estos dúos y con estas agrupaciones, que desde que consiguen dinero de una vez, todo el mundo para su lado, porque yo me imagino que Gustavo y Adolfo esos hay problemas que tienen, porque qué otro problema van a tener ellos, está bien, ok, que tengan problemas personales, lo que sea, pero que hay cosas de manos, señores, vamos, vamos a seguir con la agrupación, vamos a seguir, vamos a arreglarnos, vamos, qué sé yo, yo no entiendo, tanto que, a mí tanto que me gusta la música, pero eso yo no lo entiendo, eso no entiendo como por qué es que la gente, después que llegan, se separan, como los dúos, los otros días hablamos aquí de eso mismo, de Monchi y Alessandra, de Wilson y Yander, que nadie me diga a mí, que no es por cuestiones de dinero, ¿por qué? Porque es que ellos están pobres y están luchando, están luchando los dos, y desde que consiguen un poco de dinero, fue a partir de una vez, yo sé que Adolfo Ángel y Gustavo tienen bastante dinero, porque ellos son millonarios hace años, porque acuérdense que los temerarios no son desde ahora, los temerarios tienen más de, yo pienso que tienen sus 40 años, más o menos, pegados, como quien dice, se retiraron la otra vez, pero siempre han seguido tocando y han seguido tocando, y esa gente ha conseguido mucho dinero, porque han hecho muchos conciertos, esa gente hace conciertos grandísimos, y eso es mucho dinero que hay ahí, entonces todo el mundo sabe, todo México y también parte de Estados Unidos, de toda parte del mundo saben que los temerarios están bien económicamente, porque son millonarios, esa gente son millonarios, entonces yo no sé por qué ahora ya a esa edad que tienen ellos, porque está bien que alguien me explique, me diga, no, porque Adolfo Ángel ya está mayor, porque Adolfo Ángel no es un niño, y eso también lo sabemos, porque Gustavo es más joven, entonces yo pienso que si fuera así un ejemplo, que Adolfo Ángel diga, no, ya me siento cansado, para estar haciendo gira y todo eso, ya yo quiero descansar, está bien, eso lo entendemos, eso está bien, o cualquiera de los dos que haya decidido algo así, está bien, lo entendemos, pero solamente separarse por gusto, teniendo la agrupación, porque yo creo que Gustavo va a seguir con la agrupación, o Adolfo, uno de los dos va a seguir con la agrupación, y el otro va a seguir también a su agrupación, me imagino, porque yo ando cantando ahora mismo, andan de gira, andan haciendo gira, entonces, nada mi gente, suscríbase, sigan dándole like a la campanita, dejen su comentario, y compartan los videos a sus amigos como lo están haciendo, mi gente, sigan así, que con la bendición de Dios y de todos ustedes, el canal va excelente, excelente, muchas gracias y muchas bendiciones, así que, que nada mi gente, solamente, a mí me encanta hablar de estos temas, porque son temas que llaman la atención, un ejemplo, porque es algo que me encanta que la gente me comente ahí, yo quiero saber también, porque a veces, tú sabes que en las redes, uno mira tantas cosas y dice, no, que se están separando por tal cosa, por esto, por lo otro, pero yo quiero entenderlo, yo quiero que alguien me escriba y me explique, me diga, no Raymond, fue por esto y esto que se están separando, porque yo tampoco entiendo, yo pienso que es cuestión de dinero, porque ya cuando un grupo está así, siempre es cuestión de dinero, como le dije, la mayoría de duos que se han separado, han sido por lo mismo, por dinero, un ejemplo, y después ni fu, ni fa, ni otro, ni este viene, ni este va, algo como muy raro, yo pienso que me siento bien cuando yo miro una agrupación que llegan hasta el final, un artista que llegue hasta el final, que diga, Morín Tarima, un ejemplo, como un Antonio Aguilar, un Vicente Fernández, o sea, son gente que, yo creo que, no sé si quizá Marco Antonio Solís, quizás puede que lo haga, porque Marco Antonio Solís lleva una carrera limpia y bien, y sin vicio, y sin nada de eso, porque ya con los demás, talento bueno, como Christian Castro, Alejandro Fernández, toda esa gente buena, yo no creo que nosotros vamos a poder mirar eso, lo que hemos visto con Vicente y con Antonio Aguilar, esa gente grande, con un Ricardo Montaner, cuál es más, con un Julio Iglesias, hay muchos que han llegado así, pero yo creo que ya la nueva, no sé si la nueva o la segunda generación, después de ello, no creo que va a llegar uno así todavía, que uno diga, llegó al final, se retiró con honores, señores, yo quisiera ver eso, tengo esa emoción también de mirar es un artista que llegue, que llegue así hasta el final, cantando, luchando, como lo tiene que hacer un artista de verdad, el que le gusta la música nunca para, pero ya después que tienen dinero, como que quieren agarrar la música como de relajo, el público no le importa nada, y yo no entiendo qué es lo que sucede con eso, mi gente, estoy hablando por el caso de los temerarios, que ya no sé qué es lo que ellos quieren, ya ahora se están separando, cada quien está jalando por su lado, y eso es algo feo, mi gente, yo quisiera ver una agrupación así tan buena, porque los temerarios son buenos, ellos son buenos, buenísimos, entonces yo quisiera, yo quisiera ver una agrupación así, que llegue al final, luchando y decir, nos retiramos ya, porque estamos bien, ya estamos cansados de gira, de todo eso, algo que ellos nos lo han dicho, así mi gente, que nada, les traje este, esto nuevo, para que ustedes se entretengan y que, y que sigamos adelante, que este canal está creciendo fuertemente, gracias a todos ustedes, con la bendición de Dios, así que sigan suscribiendo, sigan dándole like a la campanita, sigan compartiendo los videos a sus amigos, como lo están haciendo, y dejen su comentario, mi gente, que eso es totalmente gratis, así que hasta aquí, esto fue Swing TV Show. ¡Gracias!